hoy vamos a hablar un poquito si no un rato de todos contenidos de uno de los contenidos del libro y déjame ir y como como de miel está hablando está este este nuevo libro tiene una complementación una actualización con algunos capítulos más que nosotros estamos traiendo en términos de la prevención de maloclusión para la división temporal entonces es una oportunidad muy grande de aprofundar en este tema que creo que este es el casi que hasta hoy es el único libro que habla exclusivamente de la prevención de maloclusión en la división temporal y lo que me gustaría hablar con ustedes de la particularidad de estos contenidos es de que tenemos la oportunidad de integrar conocimientos transdisciplinarios de todas las áreas de la salud que están involucradas con el desarrollo cráneo facial del niño y entonces esto es muy importante que el odontopediatra principalmente el odontopediatra tenga la atención tenga la capacitación de mirar porque nosotros como odontopediatra somos los primeros a mirar el niño a mirar el bebé entonces estamos capacitados a hacer la identificación de las alteraciones que están ahí durante el desarrollo cráneo facial del niño vamos a tener la oportunidad de pronto hacer la redirección hacer los ajustes hacer las pequeñas intervenciones que van a traer salud en términos del establecimiento de la oclusión temporal entonces muy importante que cambiemos la forma de mirar para que empecemos a hacer el diagnóstico la identificación de las pequeñas alteraciones y las alteraciones tan pronto las alteraciones tan pronto las observamos empezamos con las intervenciones entonces es un papel muy importante del odontopediatra en el sentido de mirar con atención y realizar la identificación el diagnóstico lo más pronto para que las debidas intervenciones y derivaciones ocurren entonces el libro trae estos contenidos la condición de comprender cómo vamos a realizar la identificación a realizar la derivación para que pronto podamos entonces promover salud esta es la intención más grande que tenemos un poquito de historia entonces porque como que me quedé entonces con este tema que hoy me apasiona tantísimo tanto la importancia de fomentar los cambios que necesitamos como realizamos con la prevención de la prevención de las caries ahora estamos realizando en términos de la prevención de malocreción entonces muy doctora me parece que se mutio su micrófono ahí está perfecto 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 entonces muy importante que está que podamos estar asociados en las asociaciones estamos haciendo parte de las asociaciones que son muy importantes para que podamos realizar los debidos cambios las debidas los debidos cambios de mirada la forma de actuación en nuestra especialidad entonces la alope es un fomento muy importante para esto estoy también involucrada en la comitiva directiva de la asociación paulista de odonto pediatría también en el grupo de salud oral de la sociedad de pediatría de san pablo junto con él con las investigaciones que sigo realizando con mi querido maestro profesor jaime curie que muchos de ustedes lo conocen y entonces también en la universidad de la única con profesor jaime curie con mis queridos maestros también profesor antonio carlos que despinto estuve con con él en su equipo de trabajo en la universidad de san pablo por casi 20 años y ahora sigo en la universidad de san pablo con mi querido amigo marcelo boneker que es el profesor titular de la carrera de odonto pediatría de la universidad de san pablo y es una persona que es un amigo muy muy querido muy amable y estamos siempre muy próximos y también con mi querida amiga jenny abanto en la facultad de odontología de la asociación paulista de odontología en los cursos de la especialidad de odonto pediatría con énfasis en bebés y también en mi centro de estudios donde realizamos los cursos presenciales virtuales los cursos presenciales son intensivos de cinco días donde tenemos la oportunidad de hacer las visitas a las usis neonatales y mirar los niños prematuros los bebés en sus fases de neonato si recién nacidos y como entonces desde ahí podemos entonces manejar la prevención de maloclusión el monitorio del desarrollo cráneo facial desde el nacimiento sí y todavía hay aún un poquito de historia de mi formación en mi curso de maestría en mi maestría cuando finalicé la graduación tenía entonces ganas de sanar las calles del planeta sí entonces como toda persona joven tenía entonces las ganas de quitar de resolver los problemas de caries y en los años de 1986 88 así como hoy los azúcares las sacarosis eran los grandes milanos de la odontología en el caudador de las calles entonces en esta época estábamos en busca de alternativas para la utilización de la sacarosis y justo estaban empezando en el mercado los aspartamos chilitón sacarina ya hace tiempo pero acá en brasil el esteriócido es una herba natural de brasil y también empezamos entonces con los estudios con este diócido para saber qué efecto estos edulcorantes tenían en términos de prevención de malo de de caries entonces estos estudios que realizamos en mi maestría nos demostró que claro los edulcorantes no son cardiogénicos porque no son metabolizados por las bacterias de la boca y lo más importante es que el sediócido tenía un efecto anticardiogénico porque porque inhibe la producción de polisacarides de extracelulares insolubles entonces no permite la adherencia de la bacteria al dismalterentario entonces este es un efecto muy interesante que nosotros podemos podemos observar in vitro y chilitol también podríamos decir que tiene un efecto bacteriostático porque el chilitol inhibe el ciclo de cremes de la bacteria entonces el chilitol fosfotransferase tiene una actuación de inhibición del ciclo de cremes entonces también un efecto bacteriostático y seguiendo los estudios en términos de prevención de caries con doctor profesor mi querido maestro ya mi curi esta es una tabla que siempre me encanta mostrar en mis clases porque es un marco muy interesante que nuestros estudios fueron los primeros a evaluar el efecto de flúorulos en la dentición temporal quiero decir en el esmalte del diente de silva porque hasta esta esta época hacia atrás los años de 1990 todos los estudios estaban involucrados con el diente permanente con el esmalte del diente permanente porque creíamos que era lo más importante entonces ahí por cuenta de estos estudios nosotros tomamos la la las mínimas cantidades todavía que tenían condición de prevenir caries en la dentición temporal entonces definimos ahí las mínimas cantidades de acuerdo con el criterio de edad de peso y de número de dientes del bebé y esto también desarrolló en una condición de crearnos un dispensador especialmente desarrollado para la dosaje del dentífrico floretado para los bebés entonces es un dosador un dispensador que tiene la condición de poner tres cantidades específicas cuantificadas de una forma segura en términos de toxicidad en términos de edad y en términos del número de dientes y peso del niño del bebé entonces es un dosificador ya tenemos publicado este artículo donde describimos la actuación y la importancia para facilitar la cantificación porque hoy tenemos como algo un grano de hervilla un grano de arroz una pequeña tranquilidad y esto es muy difícil y causa muchas veces una inseguranza por parte de los profesionales para la indicación por parte de los padres que no tienen un control específico entonces esto vaya a tener una aseguranza una seguridad y una padronización de la cantidad entonces un estudio que también me orgullo es un dentífrico específico para los bebés donde tenemos entonces toda una característica adecuada para la mucosa oral de los bebés que son muy delicadas muy distintas de la calidad de la mucosa oral de las personas adultas o mismo de las dos de los niños más grandes entonces éste no tiene corrientes no tiene químicos no tiene para venos no tiene triclosan tiene solamente claro flúrulo en la concentración adecuada mil mil siente tienes de flúrulos para la prevención de caries y los estereocidios y pintores también para una pequeña edulcoración y la prevención también de caries en conjunto con los flúrulos pero mira esto pequeño histórico de mi formación de mi carrera de énfasis en que yo estaba involucrada hasta este punto como muchos de ustedes mirando solamente el diente mirando solamente las calles sí y en este momento en los años 1990 2000 ya miraba que las calles no no tenía más en la clínica porque ya sabía cómo controlarlas ya conocíamos ya teníamos la condición de realizar una prevención en términos de caries entonces empecé a mirar claro mucho más hacia el en de los dientes mucho más hacia el en de las caries sí y este es un momento donde entonces empecé con mis estudios de ortopedia y ortodoncia y tú y entonces hicimos buenos maestros también la profesora de ida el profesor rojo del 100 de los milen el profesor redato cipriano y mi querida profesora firma simóis así como doctora tanca en el chico pero mira una formación de ortodoncia radical ortodoxa y también una formación de ortopedia funcional donde tenemos también una diferencia una apertura de mirada mucho más grande sí y esto entonces con mis conocimientos de odonto pediatría ya en términos de odonto pediatría con una mirada ya abierta a todos los profesionales creando entonces la conjunción de estos conocimientos de odonto pediatría y ortopedia y ortodoncia empezamos con este libro en 2012 2013 acá en brasil con la primera edición que pronto se quedó agotada para con énfasis en ortopedia y ortodoncia exclusivamente para la bendición vestigua para la bendición temporal y ya con la segunda edición en portugués y la primera edición en la secuencia en español por cuenta de los éxitos de este de este tema y pronto también la segunda edición de la primera edición de español agotada y ahora con una alegría muy grande estamos ahí una vez más ofreciendo a ustedes la segunda edición de este libro en español sí que está muy lindo y mucho más completo no podría dejar de hablar también de este libro que es un libro que fue realizado por los mejores investigadores de acá de brasil y es un guide line de procedimientos clínicos en odontología disculpe y yo tuve la el honor de tomar parte de este grupo junto con la profesora galván y la profesora terra negra escribiendo el capítulo de prevención de maloclusión desde pronto desde la decisión temporal entonces un marco también internos de protocolos de recomendación de intervención temprana sí entonces esto un honor para mí y una alegría muy grande ya tener estos protocolos establecidos en la práctica clínica del odontopediatra entonces claro que estamos todos manejando una odontopediatría basada en evidencia entonces cada vez más estamos produciendo evidencia para la actuación lo más temprano en términos de prevención de maloclusión entonces es un momento muy especial para la odontopediatría porque las calles hoy son una enfermedad controlable conocimos cómo manejarla conocimos cómo contenerla sí y estamos entonces abriendo espacio para nuevos desafíos sí y los problemas de maloclusión los problemas de ortodoncia son uno de estos desafíos nosotros sabemos que las maloclusiones son los terceros más grandes problemas de la odontología después de las caries y después de las luces periodontales sí entonces es una situación que es crítica y que tenemos que manejarla en términos de prevención para que bajemos estos niveles de epidemiología de esta situación verdad pero es muy importante que el odontopediatra esté calificado tenga los conocimientos para que junto con los profesionales médicos y paramédicos tenga la condición de manejar exitosamente la prevención de maloclusión sí es muy importante que nosotros comprendamos que la maloclusión no es una urgencia odontológica sí claro que vamos a intervenir tan pronto la odise vemos más tenemos que intervir de acuerdo con algunos criterios que son muy importantes de seguirlos y estos criterios que que vaya a calificar el profesional que vaya a calificar el odontopediatra son muy importantes para que podamos realizar una intervención oportuna y no un sobre tratamiento sí entonces esto es muy importante que estemos atentos y calificados a hacer el diagnóstico y la la proposición de atención adecuada sí entonces lo más pronto que podamos intervir claro vamos a prevenir evitar problemas futuros en la dentición permanente pero tener la calificación de hacer el diagnóstico y conocer el momento oportuno y no realizar sobre tratamiento es muy importante y ahí claro empezamos desde el embarazo y para la atención a la mujer embarazada tenemos que tener un equipo de trabajo transdisciplinaria este es el primero criterio más importante de actuación en términos de prevención de maloclusión desde la dentición temporal desde el bebé si no tenemos un equipo de trabajo conjunto transdisciplinario con la misma filosofía con los mismos conceptos muy difícil tener éxitos en la prevención de maloclusión porque el bebé el niño es un ser en constante desarrollo y es un ser que no es exclusivamente una calidad oral es un ser que es un sistema integrado y nosotros tenemos que estar asociado a todos los profesionales que van a actuar en este sistema integrado que es el bebé que es el niño sí entonces en términos de odontología de las especialidades de odontología tenemos que estar con un equipo con donde tenemos un quirurgiano bucomaxilo un periodoncista muy importante un periodoncista para la atención a la mujer embarazada sí un profesional de endodoncia diestética para la rehabilitación entonces esta parte de odontología tiene que estar también muy establecida en la clínica aparte de esto los profesionales médicos y paramédicos también son críticos también son muy importantes y este es el equipo que tenemos hoy en clínica que es un equipo transdisciplinario donde tenemos el obstetra el pediatra el otorrinolaringólogo y no solamente estos profesionales como también las fonoaudiólogas la terapeuta de habla y los quinesiólogos y entonces hoy esta parte que vamos a hablar de uno de los temas que son las asimetrías cremianas cremiales como las fonoaudiólogas y los quinesiólogos son críticos son tan importantes en hacer parte de nuestro equipo de trabajo porque mira tengo en mi equipo cinco distintas especialidades de terapeutas de habla si la terapeuta de habla que es de las usis neonatales y de los bebés la parte de la quitancia materna la terapeuta de habla de la parte de las bandajes de las cintas elásticas la terapeuta de habla de la parte de electromiografía de los ejercicios de biofeedback la terapeuta de habla de los la maticación la terapeuta de habla de las masajes de la compresión digital de los ejercicios que realizamos y el osteopata muy importante hoy el quinesiólogo osteopata también para el diagnóstico de las asimetrías tan pronto la observemos y el manejo que nosotros podemos realizar entonces es un conjunto de profesionales que estando en un conjunto en el trabajo vamos a tener mucho más éxito con las actuaciones conjuntas y si ustedes no tienen la condición de estar con todos estos profesionales en la misma en el mismo sitio tiene que adquirir los conocimientos básicos para un diagnóstico adecuado y conocer cómo realizar la derivación a los distintos profesionales entonces esto ustedes vaya a tener una muy buena idea en el libro porque tenemos una discreción de por ejemplo la respiración del punto de vista de rodontopediatra la respiración del punto de vista de la fonoaudióloga la respiración del punto de vista de ortoginomaringólogo y del pediatra entonces ahí tenemos un arcabulso de conocimientos transdisciplinarios que vayan los calificar a hacer el diagnóstico y la derivación adecuada entonces si usted no tiene la condición tiene que buscar el conocimiento tiene que buscar capacitarse para entonces realizar el diagnóstico adecuado y esto es ampliar la mirada hacia el diente hacia más adelante del diente porque estamos ahí hablando de conocimientos que no son solamente del diente pero de todo el sistema del desarrollo del niño sí entonces el obstetra del pediatra del otro rino el foroaudiólogo el quinesiólogo todos están ahí y todos los conocimientos de cada una de estas especialidades tenemos que tener para realizar el diagnóstico correcto y conocer el nivel de intervención que vamos a realizar y esto es un cambio de mirada muy lindo este es un cambio de mirada que me encanta muchísimo porque nosotros calificados como con los de con el equipo de trabajo transdisciplinario podemos hacer prevención podemos hacer pequeñas intervenciones tan pronto los problemas se observan desde sus indicios desde sus inicios y esto es muy lindo de mirar de comprender que no se va a realizar las intervenciones de la dentición decidua con los mismos conceptos o con las mismas técnicas que conocimos de la ortodoncia y de la ortopedia funcional convencional es distinto es otra forma de realizar las intervenciones y esto tenemos que estar con la mente abierta porque no podemos tener el mismo raciocinio que tenemos de brackets de algunos tipos de aparatos para la dentición temporal que son muy buenos y tienen evidencias y eficacia para la dentición permanente pero tenemos que ampliar la mirada porque la actuación en la dentición temporal requiere una forma distinta de intervención y porque estamos ahí hablando tanto de la la prevención de maloclusión porque como hablé en el principio este es el tercer más grande problema de salud bucal acá en brasil este es una encuesta de 2010 ya tenemos algunas nuevas informaciones de 2020 no podemos realizar la encuesta por cuenta de la pandemia pero ya estamos ahí con algunos datos este desde 2010 ya teníamos ahí casi 70 por ciento de niños hasta 5 años 67 por ciento de niños hasta 5 años con algún tipo de maloclusión y hoy ya estamos con niveles de casi 70 por ciento entonces esto significa que a cada cinco niños casi cuatro tienen alteraciones locales de la necesidad de intervención entonces una cantidad muy grande de necesidad de intervención verdad también con niños de 6 a 7 desde 6 a 10 años también una necesidad muy grande de intervenciones o de interceptaciones y casi también 80 por ciento hoy de niños con necesidad de intervención de ortodoncia preventiva y 70 casi hoy con la necesidad de intervención interceptiva entonces esto es una condición que tiene que llamar nuestra atención para intervención y hacer una actuación preventiva para que hacia adelante no tengamos estos niveles este patrón tan alto de epidemiología de los problemas de salud de maloclusión y ahí entonces estamos en este dilema todavía aún tenemos este dilema tratar o no tratar en la dentición temporal este es un dilema que a cada año más ya no existe más como estoy adivina a ustedes ya tenemos en este protocolo de actuación acá de brasil que es un guideline de actuación clínica donde si ya es parte de este protocolo de actuación prevención de maloclusión tan pronto se observa y observa algún nivel de operación bueno la decisión de tratar o no tratar también tampoco es una decisión unilateral si entonces a partir de ahí ya tenemos cambios de la forma de manejar una un diagnóstico de maloclusión en la dentición temporal tiene que ser una decisión de intervención compartida con la familia con todos los especialistas involucrados en este diagnóstico que sea el otorrinolaringólogo la que la feuta de habla el kinesiólogo nosotros como odontopediatras ortodoncistas ortopedistas funcionales entonces es una decisión técnica tecnicista mecanicista pero no solamente esto la familia tiene que estar de acuerdo porque la participación y colaboración de la familia es crítico para el éxito de la actuación y también claro de acuerdo con la matriz del niño de acuerdo con la matriz del bebé porque también nos vamos a causar un estrés tan grande si el niño no tiene la condición de matriz para recibir el tratamiento entonces esto es algo que como dice en el principio tenemos que manejar conjunto la decisión de intervir porque no es una urgencia si se puede manejar los las operaciones de maloclusión en toda la vida del individuo entonces vamos a manejarla de acuerdo con estos criterios que vamos a hablar de algunos de las más en el términos de cómo esta maloclusión afecta la calidad de vida del niño entonces cuáles son los criterios para tratar como ya hablé a ustedes un equipo transdisciplinario un conocimiento transdisciplinario es fundamental y claro la decisión vaya a impactar en el términos de cómo esta maloclusión afecta la calidad de vida del niño si tiene una una un impacto muy fuerte en la cuestión de estética que hoy las cuestiones de estética son muy críticas también son muy importantes entonces de acuerdo con la condición también de impacto en la calidad de vida la estética está involucrada claro también de acuerdo con la posición del niño en la familia porque estoy hablando de la posición del niño en la familia porque muchas veces en la familia vaya a tener toda la dedicación porque hoy los niños están en una condición de una importancia mucho más grande en la familia lo que por ejemplo cuando yo era una niña cuando yo era una niña la persona más importante en la familia era mi padre los padres eran las personas más importantes del núcleo familiar y hoy la persona más importante desde el niño el bebé claro también vamos a tomar como un criterio muy importante el riesgo de asimetría y esto va a ser uno de los temas de hoy sí y claro el impacto en la función que puede maticar se puede respirar se tiene entonces toda una condición de desarrollo natural funcional entonces estos nuevos conceptos ya están muy bien establecidos en la literatura y la calidad de vida la condición estética son muy críticos y hacen parte de la decisión de manejar la de la mala oclusión en la dentición temporal o la decisión de manejarlo más pronto una mala oclusión observada porque esto vaya a tener un impacto muy grande en términos de calidad de vida y estética del niño y estos son estudios muy importantes que nos califican a manejar lo más pronto estas alteraciones que podamos observar donde tenemos esta revisión sistemática donde los niños y adolescentes reportan un impacto negativo de la mala oclusión en su calidad de vida si por otro lado tenemos estos estudios que nos muestran que niños preescolares tienen impacto en la calidad de impacto negativo en la calidad de vida las calles pero las maloclusiones todavía no y hay estudios más recientes hoy como este que nos muestran que si ya los preescolares tienen la condición de identificar una alteración y si traer una condición de impacto negativo en su calidad de vida entonces este es un dilema es un nuevo paradigma porque no tratar cuando todavía la del impacto no es tan grande cuando no tenemos todavía el impacto en la calidad de vida y esto es algo entonces que nos califica cada vez más con bases en evidencias actuales a intervenir a actuar tan pronto observemos alteraciones en términos de maloclusión y el hecho de no haber impacto en la primera infancia es muy importante incluso como una forma motivacional para el niño el niño preescolar y claro si manejamos ahí vamos a reducir el impacto negativo en la dentición permanente el impacto negativo cuando el patrón de sociabilización el patrón de estética en los adolescentes del tan crítico y muchas veces el nivel de colaboración en términos de la utilización de los aparatos ya no está tan bueno sí pero para esto una vez más el odonto pediatra tiene que capacitarse tiene que tener las competencias para realizar el diagnóstico y tenerlo conocimiento de todos los niveles de intervenciones que podemos realizar desde la parte de ventola desde la fase en que no hay dientes en la boca del bebé hasta el punto que claro ya tenemos dientes y ahí vamos a actuar también de forma distinta entonces hay cómo manejar y tenemos que capacitarnos en términos de conocimiento a manejar en la fase que no hay dientes y también en las fases que ya tenemos el establecimiento de la dentición de exigua y cuando ya está establecida entonces este diagnóstico es muy importante y una vez más a la decisión de intervenir con los padres con la familia con el equipo transdisciplinario el mejor momento de intervenir entonces esto sin duda es un cambio de mirada es una nueva forma de mirar el monitorio del desarrollo cráneo facial porque no se trata solamente de mirar se trata de hacer el diagnóstico y conocer las técnicas las formas de intervención desde el nacimiento sí porque porque estos patrones ya no son más aceptables no hay como hoy con todo el conocimiento que tenemos contra técnicas con toda la evolución que hay ocurrido en términos de ciencia que estos patrones de oclusión se establezcan de esta forma pero yo voy a hacer una pregunta dónde está la real prevención de maloclusión en la imagen de la pantalla del lado derecho hoy en la pantalla de la imagen del lado izquierdo dónde es la real prevención claro que la real prevención empezamos desde el embarazo sí pero este es un momento muy crítico donde ponemos atención y ya claro un profesional calificado un profesional que tiene los conocimientos que la doctora que vive está pasando a ustedes y realizó nuestros cursos y está con todas las informaciones actualizadas vaya a saber cómo actuar en este niño de la pantalla del lado izquierdo que este es el momento donde podemos realizar los seguimientos muy simples muy fáciles le vamos a tener una respuesta sí y ahí claro esto tiene en el libro y tiene toda la condición transdisciplinaria de capacitarse para la actuación y ahí claro tenemos un montón de intervenciones como las mazanes los ejercicios de aparatos ortopédicos funcionales de aparatos ortopédicos mecánicos hay un arsenal muy grande de conocimientos y vamos a hablar de algunos que ya están como nuevos en este libro como las pistas digitales la parte de osteopatía la parte de marketing para que los padres puedan comprender la importancia de la intervención preventiva la intervención temprana sí y esto voy a hablar de este capítulo que es el capítulo 3 es un capítulo que está muy lindo vamos a hablar un poquito más de ello que donde tenemos a la participación muy honrosa del doctor tergio terzaroli del doctor guérde que es un pediatra especialista en la parte de plagiocefalías y asimetrías craneales la doctora carina vital que es una odontopediata o todo un cierto que vista funcional y también una amiga muy querida la doctora terma terzaroli que es la esposa del doctor serio y es terapeuta y habla con odióloga doctor mauro gemelli que es un osteopata que incluso tiene un capítulo también específico de la parte de las asimetrías craneales del punto de vista del osteopata si este es un capítulo desde el punto de vista transdisciplinario y y claro mi coordinación y participación también de este capítulo porque este es un tema que hoy es muy importante en términos de prevención de manipulación desde pronto y claro como estoy hablando a ustedes tenemos que estar atentos desde el embarazo y atentos desde el embarazo no solamente a la madre embarazada que claro su salud bucal su salud general tiene un impacto directo en la unidad placentaria fetal sí pero también con la tecnología que tenemos hoy como los ultrasonidos pueden traer informaciones importantes en términos de la observación del desarrollo cráneo facial orofacial del feto sí entonces esto también es tema de nuestros estudios porque claro ya tenemos condiciones de realidad diagnósticos intrauteros porque el bebé que está al punto de nacer que es un efecto todavía es el mismo bebé que en una cuestión de días para estar en nuestras manos en nuestras clínicas para una actuación preventiva sí entonces ya estar atentos desde el embarazo desde la vida intrauterina nos vaya a traer condiciones de prevenir asimetrías craneales sí vamos a ver este vídeo donde vamos a crear un arcabonso de comprensión para las bases de las asimetrías craneales y el cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de otras hormonas como las prostagrías que ablanan el cuello del útero y la oxitocina que provocan las contracciones las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas y cada vez más fuertes los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan guiando a tu bebé hacia abajo puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante nueve meses unos días antes o en el parto cuando se rompa el saco amniótico puedes notar un goteo con líquido a borbotones el cuello de tu útero se agrandará y afinará para dilatarse a los cuatro centímetros de dilatación tu cuerpo entra en la fase activa del parto donde las contracciones son más fuertes y de seguida a los ocho centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto, la transición a los cuatro centímetros está completamente dilatada y puede que quieras empujar, ha empezado la misma estrapa del parto, tu bebé bajará con cada contracción los gruesos largos de su cabeza se superfundrán para pasar por el canal del parto esta es una fase crítica entonces este es un momento que las fontanelas tienen que se sobreponer para la salida perfecta y esto es fisiológico, esto es natural, entonces esto es algo que hoy hay personas que ya tienen esto es una situación que por cuenta de estos conocimientos ya muchas veces la necesidad de tener un osteopata en la sala de parto, porque ya en este momento puede evaluar las condiciones de las alteraciones que esta sobreposición de las fontanelas pueden causar este es un estudio muy reciente y muy lindo que nos trae la prueba tridimensional de todas estas alteraciones que pueden ocurrir durante el momento del parto claro que si tenemos una condición de que este bebé se desarrolle, que se movimiente, que cambia posiciones constantes y no hay una sobreposición y una alteración de cambios de giroversiones de los músculos muy grandes esto se puede resolver fisiológicamente naturalmente pero en algunas situaciones donde el bebé no tiene esta condición de cambios constantes de posición o de acuerdo con la intensidad de estas sobreposiciones y torsiones de los huesos del cráneo estas asimetrías se pueden convertir en algo más crítico entonces en este momento evaluar la fase durante el embarazo evaluar las posiciones del feto se tiene espacio suficiente si hay una gestación gemelar donde tenemos entonces todo un poquito más apretado en la vida intrauterina entonces esto pueden ser condiciones que van a traer un riesgo más grande de asimetría entonces la presencia del líquido amniótico es muy importante porque este es un cochin como que crea una condición de que estas asimetrías no ocurran y que el bebé que tiene un hueso plástico un hueso muy blandito no tenga compresiones que no sean buenas y que van a traer alteraciones que nosotros no queremos entonces la importancia de que la madre tenga espacio y que el líquido amniótico pueda traer este cochin aparte de esto muchas veces posturas fetales pueden permanecer después al nacimiento y estas también son situaciones que pueden criar asimetrías entonces una vez más como el hueso del bebé es muy plástico la atención de cambios constantes de postura para que no hay posturas viciosas posturas constantes vamos a entonces también prevenir este tipo de situación el tortícolis congénito es algo también frecuente que nosotros no nos dábamos cuenta de su existencia y para nosotros como odontopediatra un signo muy típico de que podemos tener tortícolis congénito es cuando el niño, el bebé tiene una preferencia de lado para la lactancia materna por ejemplo cuando la madre dice a mi bebé solo le gusta mamar en el lado derecho cuando le pongo en el lado izquierdo no le gusta empezar a ignorar y tengo que ponerlo una vez más en el lado que le gusta entonces esto muchas veces puede ser signos de que el niño tenga, tiene un tortícolis congénito porque claro, tiene una torsión y cuando vaya a ser el otro lado le duele y claro, no es una posición confortable y esto, claro, tende a traer una simetría y claro, hay casos de que esta alteración cuando es muy severa es obvia está ahí, claro, muy fácil de observar pero muchas veces es más blanda no es tan severa, es moderada y ahí nuestra atención, nuestra mirada no vaya a tener un diagnóstico más adecuado entonces esta condición de que cuando el niño está en reposo tiende a tener siempre una geoversión de su pueblo o tiene una preferencia de lado para la lactancia materna son signos de que hay entonces una situación de tortícolis congénito la causa es desconocida no se conoce lo que causa este tipo de situación claro, puede ser posturas viciosas esta es una teoría de que posturas viciosas pueden traer entonces una alteración del músculo esternocleidomastoidio que se queda más denso y muchas veces con masajes, con ejercicios y ahí la actuación del kinesiólogo, del osteopata muy importante cuando tenemos el diagnóstico porque con pequeños ejercicios que lo más pronto el diagnóstico ocurra más fácil de realizar la resolución de este tipo de problema y muchas veces los tortícolis congénitos están asociados a las asimetrías craniales también como plagiocefalía, escajocefalía entonces ahí vamos a hablar un rato de los problemas de asimetrías craniales que podemos tener entonces muchas veces en decorrencia de tortícolis congénitos o muchas veces en decorrencia del patrón del patrón natural como pudimos observar en el video entonces es un tipo de alteración cranial donde tenemos entonces una condición una predisposición para asimetrías de la cara para asimetrías de la fase y estas asimetrías pueden ser revertidas tan pronto el diagnóstico ocurra entonces por esto es tan importante que nosotros tengamos la capacitación de realizar el diagnóstico porque hasta el primero año de vida que el hueso del bebé sigue plástico los ejercicios, las masajes, la actuación del osteopata es muy efectiva en términos de reanatomizar la anatomía cranial estas son imágenes del doctor Gerdi que es uno de los autores de este capítulo y hace parte también del trabajo conjunto con nosotros es un experto de asimetrías craniales acá en Brasil y este es un diagrama donde podemos mirar las diferencias y las posturas donde vamos a poner el bebé para realizar la evaluación y el diagnóstico entonces en la pantalla en la imagen de la pantalla al lado izquierdo tenemos entonces una evaluación donde el cráneo y el perfil y la fase, la cara, están normales hacia derecha tenemos las plagiocefalías que son también muy frecuentes de las más críticas en términos de asimetrías craniales entonces ahí vimos que hay una deviación del desagorio del cráneo cuando miramos al topo de la cabeza de perfil y la cara del bebé la braxefalía y escafocefalía no son tan críticas en términos de asimetría pero nosotros estamos acostumbrados a mirar y creer que son normales muchas veces miramos una situación de braxefalía y creemos que esta es la cabeza del bebé muchas veces en nuestros cursos las madres, hay muchas madres de niños, bebés y todas cuando aprenden la mirada cuando van a observar sus bebés la mayoría tiene alteraciones así y creían que estaba normal ¿verdad? entonces cuando pronto realizamos una intervención ya creamos toda una condición de desagorio más simétrico ¿sí? otra forma muy buena de realizar el diagnóstico es poner los dedos índice en las orejas en el oído del bebé y ahí claro si tenemos entonces una deviación de posición ahí también es un signo de que podemos tener riesgo de plagiocefalías ¿sí? y este es el doctor Gerd y entonces en estos casos los casos más severos realizamos las tomografías ¿sí? y con esta evaluación ya podemos realizar el diagnóstico y mira esto es una imagen que nos dice cómo este nivel de asimetría en términos de plagiocefalía puede impactar en la postura en la relación de las arcadas superior e inferior de los jodetes gingivales o mismo ya con la dentición establecida como ahí podemos tener entonces un riesgo más grande de asimetrías intraorales también ¿sí? entonces este diagnóstico es muy importante y cuando empezamos a mirar ya empezamos a ver ¿sí? porque estamos acostumbrados a mirar solamente lo que conocemos si no conocimos no miramos entonces a partir del momento que tenemos la información ahí sí se torna clara la identificación y el diagnóstico hay algunas almohadas que ayudan a hacer una postura para el bebé cuando está posicionado con el cúbito ventral pero la idea es de que podamos cambiar de cúbito ventral lateral dorsal y toda los cambios de posturas van a ayudar y claro en situaciones más críticas la actuación del quinesiólogo la actuación del osteopata es muy importante y está indicada ¿sí? porque su actuación va a traer entonces una condición simétrica para el desarrollo craniofacial entonces mira esta es una imagen de Google estaba ahí jugando porque quería imágenes de niños que estaban chorando así en el llanto y claro cuando ya tenemos entonces el conocimiento para el diagnóstico me di cuenta de que eran imágenes de niños que estaban en el llanto pero mira las asimetrías de estos bebés que son bebés modelos sí, de verdad que son bebés tidos como muy lindos y que están ahí con una una condición específica para imágenes que se pueden adquirir entonces ya cuando empezamos entonces a tener el conocimiento los cambios de nuestra mirada ocurren y ahí el diagnóstico ocurre mucho más fácil este es un un artículo también muy interesante que nos trae la validación de este craniómetro y este es un aparato un dispositivo que nos ayuda a hacer las mediciones del diámetro craneal y donde hay de acuerdo con los números que identificamos de estas mediciones que son bilaterales o enteroposteriores y transversales también para las playocefalías vamos a tener entonces el diagnóstico de plagiocefalía y realizar la derivación nosotros también podemos capacitarnos para la utilización del craniómetro que es un dispositivo muy fácil de utilizar conocer las medidas y poner la regla que tiene en este aparato y ahí entonces definir la condición si el niño tiene entonces plagiocefalía brachicefalía que son los casos que vamos a tener intervenciones entonces tomamos las medidas anteroposteriores y también transversales donde con las transversales vamos a tener el diagnóstico de plagiocefalías ¿sí? entonces ya para finalizarnos ¿dónde estamos caminando? ¿cuál es el futuro de actuación cada vez más temprana? ¿sí? pronto ya vamos a tener el otro libro que es un libro ya específico de prevención de malocución en bebés ¿sí? porque este nuestro claro tiene a lo largo de toda la dentición temporal ya pronto vamos a tener otro que es justo de la prevención desde el embarazo hasta los primeros años de vida yo digo que los mil días de vida y la prevención de malocución porque hasta el establecimiento de la dentición temporal entonces desde la fase déntola sin dientes hasta el último diente edupcionado en la boca o mismo durante la erupción del primer molar de siglo ¿sí? ¿cómo nosotros podemos actuar como usted en una de las imágenes a cabo y de las clases ¿sí? entonces ¿cuál es el futuro? este es el futuro donde vamos a manejar los bebés donde vamos a manejar el embarazo ¿sí? donde vamos ya en este momento traer todos los criterios de prevención como ya podemos entonces hacer los escáner de la fase del bebé conocer sus tendencias de denagorio y monitorarlas hasta el fin de la erupción de los dientes decidos ¿sí? también pronto vamos a tener muy fácil claro hoy esto ya existe pero no es accesible pero pronto vamos a hacer accesibles también no más las impresiones pero las imágenes digitales de los rodetes gingivales y de ahí también con métricas específicas vamos a monitorar el desarrollo y pronto ya identificar los tipos de asimetrías que pueden ocurrir ¿sí? entonces ahí seguimos compiendo paradigmas abriendo nuevos horizontes para la actuación del odontopediatra y en este en este caso haciendo la evaluación el monitoreo del desarrollo cráneo facial del bebé entonces muy bienvenidos a este nuevo paradigma que se rompe con estas nuevas perspectivas de actuación de la odontopediatría de la actuación en términos de prevención de maloclusión desde la dentición temporal muchas gracias y para los que tienen interés de contacto ahí están mis contactos para cualquier dudas que vamos a hacer algunas ahorita o para los cursos o para lo que sea muchísimas gracias bueno muchas gracias doctora por por su dedicación y la y la calma con la que explica los conceptos para que se entienda muy bien bueno estoy esperando a ver si nos realiza alguna pregunta mientras esperamos si alguien tiene alguna pregunta les quiero comentar que bueno por participar en el en el webinar vamos a estar enviándole en aproximadamente una hora van a recibir un correo en el cual van a acceder por un van a poder acceder por 48 horas al libro para que lo puedan probar para que puedan ver un poco lo que la doctora les estaba comentando y y por supuesto como dice por allí Alejandra a estudiar mucho para la para la pronta atención nada aquí son más comentarios que pregunta doctora dicen excelente exposición por otro lado dice como siempre es un gusto escucharla y seguir aprendiendo de usted nos dice Nidia Hinojos a estudiar mucho dice Alejandra Golzari Lindy dice excelente exposición así que me parece que tuvo alumnos atentos que estaban por allí tomando notas y que les quedaron muchas muchas preguntas pero que también al al poder acceder luego al libro van a poder aclarar por aquí Oscar comenta ¿a qué edad recomienda tratar una clase 3? bueno esta es una pregunta muy que me encanta responder porque hoy ya podemos empezar a manejarla de acuerdo con la edad entonces claro si de este bebé vamos a mirar la relación de los rodetes gingivales nuestra orientación es de que podamos mirar la relación de los rodetes gingivales con el bebé en sueño ahí abrimos delicadamente los labios para mirar la real relación porque si el bebé está despierto muchas veces hay una dificultad de manipulación y ahí muchas veces no vamos a tener una relación correcta entonces desde el bebé con el sueño miramos y hay ya una posición invertida tenemos ejercicios específicos que pueden ser realizados dos o tres veces al día y vamos a hacer una reorientación porque muchas veces puede ser una situación funcional no esquelética no genética ¿sí? entonces a veces es una mala postura de avance mandibular entonces ahí vamos a enseñando con ejercicios la postura correcta ¿sí? entonces hay ejercicios de masajes de compresión de vitales de acuerdo con la edad que podemos realizar después que ya tenemos algunos dientes tenemos aparatos también específicos para esta finalidad aparatos de acrílico o mismo las pistas ¿sí? entonces esto de acuerdo con la edad de acuerdo con el diagnóstico que realizamos tenemos sí un arsenal de técnicas y de aparatos para realizar las intervenciones entonces de acuerdo con la edad y de acuerdo con el diagnóstico algunos de estos procedimientos pueden ser realizados perfecto doctora por acá otra pregunta en bebés con 11 meses dice Claudia Duarte ¿no? en bebés con 11 meses y antecedente hereditario clase 3 y que empieza a presentar mordida de este tipo ¿el masaje cada cuánto tiempo se debe recomendar cuántas veces al día? sí entonces estoy pronto con un artigo en el prelo para presentar un protocol de actuación para esta fase de actuación entonces la recomendación es que los ejercicios sean realizables de 2 a 3 veces al día de 3 a 5 minutos pero claro de acuerdo con la colaboración del niño muchas veces 3 minutos puede ser un tiempo muy largo entonces a veces empezamos con 30 segundos o cuando el niño el bebé permita hasta el punto que esté acostumbrado y ahí podamos entonces aumentar el tiempo pero no más que 3 a 5 minutos pero llegamos a este tiempo con una frecuencia de 2 a 3 veces al día ¿sí? perfecto doctora Alejandra pregunta ¿estos ejercicios vienen explicados en el libro? sí en el capítulo desde 9-20 si no estoy errada es un capítulo que vi junto con la doctora Patricia Camacho y está así explicado tiene este espacio en el libro perfecto después por allí otros comentarios un placer haberla escuchado en esta charla gracias por permitirnos este espacio muy interesante y estudiar me va a encantar seguir aprendiendo de la doctora dice Cecilia la doctora Estrella dice gracias por permitir tener este tiempo con la doctora así que doctora bueno le queremos agradecer de parte de Amolka también por este espacio la verdad muy valioso muy rico escucharla con mucha atención nosotros como les dijimos les vamos a estar enviando un correo a todas las personas que se registraron y que participaron el día de hoy van a recibir las instrucciones para las cuales van a poder acceder al libro y por supuesto después cualquier información pueden contactarnos directamente a nosotros en Amolka pero nada no quería dejar de agradecerle doctora nuevamente por este espacio y agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas después si por alguna razón quieren volver a ver esta charla esta charla ya la guardamos luego nosotros vamos a estar subiendo la charla también a nuestra cuenta de YouTube y vamos autorizando distintas cápsulas para dar algunos mensajes que la doctora nos estuvo dando el día de hoy así que le agradecemos a todos por este espacio un gusto y nos estaremos viendo en próximos encuentros doctora muchas gracias gracias muchísimas gracias y hasta pronto muchas gracias buen día para todos buenos días gracias 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 por ver el video.